En Catwin te presentamos el nuevo iPad. Una vez más, miramos al futuro de la tecnología con un diseño elegante y un uso para toda la familia. Su versatilidad le hacen ser el compañero perfecto para jugar, viajar, aprender, diseñar, entretenerse y un sinfín de usos. Su pantalla retina de 9,7 pulgadas es alucinante por calidad y nivel de detalle. Tiene el tamaño perfecto para ver fotos, editarlas, jugar con sus aplicaciones y realizar compras. Su autonomía de 10 horas de duración es más que suficiente para utilizarlo en el trabajo y disfrutarlo en el tiempo libre. El iPad va como la seda gracias al chip A9 de 64 bits integrado, permitiendo una apertura de aplicaciones rápida y fluida, incluso en el tratamiento y procesamiento de imágenes. Sumérgete en el mundo de las aplicaciones con más de un millón de apps diseñadas para tu iPad, y todas ellas disponibles en la App Store. El iPad incorpora seguridad por huella dactilar. Con Touch ID puedes desbloquear tu iPad al instante y proteger los datos confidenciales de tu apps y pagar con un solo gesto a través de Apple Pay. Su cámara frontal FaceTime HD y trasera te permite tomar fotografías y realizar videollamadas como si estuvieras tomando un café en persona. La cámara de 8 megapíxeles captura imágenes con todo lujo de detalles y graba vídeo en 1080p HD. El nuevo iPad de Apple es ligero, tan solo 469 gramos. Es más rápido y potente. Un todoterreno que ya puedes pilotar con tus manos. Consigue tu nuevo iPad en las tiendas Catwin y Catwin.com.